Música Como estáis? Os doy la más cordial bienvenida de nuevo a mi canal Bueno, el título de este vídeo es Cómo transmutar mi vida Y este vídeo lo hago dedicado a una persona Uno de vosotros Una persona que me sigue en mi canal Que se llama Rosa Céspedes De Ciudad de México Rosa Céspedes me manda un larguísimo email Que en resumen me pregunta Pues que ella quiere dar el salto al mundo espiritual Que no quiere ser tan terrenal Y que quiere transmutar Y que si podría explicarle bien Qué es la transmutación y cómo hacerla Pues para ti Rosa Y para todos vosotros Vamos a hablar de la transmutación Qué es y cómo hacerla Precisamente en el curso que estoy dando actualmente De Experto Sanador de Rafael Es uno de los capítulos Que consta del curso Y que les estoy enseñando La transmutación Qué es y cómo hacerla El proceso de transmutación Puede ser voluntario o involuntario A veces cuando llega el momento de transmutar Pues ocurre sin más Pero empecemos ¿Transmutar qué es? Pues viene del latín transmutare Que viene de decir como transformar O cambiar algo en otra cosa Esa palabra transmutación La empleaban mucho en la Edad Media Los alquimistas Que eran como químicos Que trabajaban en laboratorios Cogiendo sustancias Para transformarlas en otro Los alquimistas son famosos Porque dicen que tienen la fórmula Para transmutar Transformar el plomo o el hierro en oro La transmutación sería En resumen eso Transformar a una persona A un estado espiritual en este caso Estamos viviendo un momento De cambios increíbles Estamos viviendo un momento De transmutación increíble Por la situación del coronavirus Y todo esto Hay cantidad Miles de personas Que me manifiestan Que están viviendo en este momento Esa sensación de cambio y transmutación Pero como decía Hay dos formas de transmutar La voluntaria e involuntaria Mira, tú has venido aquí A cumplir una misión Bajaste del cielo Firmaste un convenio con Dios Para hacer aquí Tu misión Para cumplir tu misión O para sanar O limpiar algo O todo junto Lo cierto es que cuando Llegue ese momento De cumplir tu misión Es cuando tendrás que transmutar Si no lo haces tú El universo empezará a hacerlo por ti Es lo que sería La transmutación involuntaria ¿De acuerdo? Es decir Cuando sin tú hacer nada Empiezas a notar Que te despiertas por la noche Que ves presencias Que sudas mucho Que tienes dolores de cabeza Que cosas que piensan otros Tú ya las has pensado antes Tienes telepatía Cuando empiezas a sentir Que todo tu estado Más físico Pasa en un estado más espiritual Es cuando comienzas Ese proceso de transmutación Involuntario De forma voluntaria Hay personas Que no les gusta su vida Que no quieren vivir Una vida tan terrenal Y quieren vivir Una vida más espiritual Pues entonces Pueden optar Por la transmutación voluntaria Que es sencillamente Buscar las herramientas O medios Para conseguirlo ¿Qué herramientas Hay para transmutar? Son tantas Que no podría Hacer un vídeo Tendría que hacer muchos ¿No? Pero por nombrar algunas La meditación profunda Es una herramienta Para la transmutación Cuando estamos meditando Acallamos la mente Quitamos el ruido de la mente Y nos conectamos Con nuestro ser interno Para transmutar Tienes que tener una conversación Con tu ser interno Él tiene todas las respuestas Él es el que te va a guiar En este proceso De transmutación Para cumplir tu misión Otra herramienta De ayuda En la transmutación Son los guías espirituales Tu guía espiritual Principal Sobre todo Tu ángel de la guarda Está deseoso De que comiences Tu proceso de transmutación Y como ellos Como seres de luz Que son Conocen y saben Las limitaciones Que tenemos Los seres humanos En el momento Que tú le pidas ayuda A tu ángel de la guarda Y a tus guías Ellos De forma amorosa Van a darte Las inspiraciones Y los medios Las personas Los libros Los cursos Para que consigas Esa transmutación Recuerda Que los ángeles Y los guías de luz Respetan Nuestro libre albedrío Por tanto Si tú no les pides ayuda Ellos no van a actuar Tan fácil Como cerrar los ojos Y pedir Ayuda a tus guías Guías espirituales Ángel de la guarda Por favor Quiero comenzar Mi proceso De transmutación Ayudadme Ayudadme por favor Tan sencillo como eso Otra herramienta De transmutación Que estoy enseñando A mis alumnos Del curso Experto Sanador De Rafael Es el mantra Namashadharma Pundarika Sutra Para transmutar Hay que dejarlo viejo Incluso de otras vidas Para que entre lo nuevo El nuevo ser Transmutado Transformado Que deseamos He hablado muchas veces De este mantra Namashadharma Pundarika Sutra Se le llama El bisturí del karma Es un mantra Tan poderoso Que no solo puede Equilibrar Limpiar tu energía Y ayudarte En este proceso Actual de transmutación Sino Que puede hasta Limpiar karma De tus vidas pasadas Que a veces Impiden Los actos Que hayamos hecho En el pasado A que podamos Transmutar En amor Paz Y equilibrio El mantra Hay que repetirlo Por tradición 108 veces Todos los días Pero yo digo Que además Las veces Que tú sientas Que tienes que hacerlo Si tienes que estar Todo el día Repitiendo Hazlo Para terminar El proceso De transmutación Debe hacerse En un momento Adecuado De tu vida Si te estás Divorciando O estás Con problemas De dinero O problemas Graves De salud O tienes Problemas Del tipo Que sea Y estás Muy bloqueado No sería Momento Para comenzar Ese proceso De transmutación Claro que también Alguno puede decir Que ningún momento Es el adecuado Pero sí Sí El universo Dios Los ángeles Te ayudarán A que ese momento Llegue Y tú lo sentirás Hay varios momentos En nuestra vida En los que el universo Nos ofrece El momento Para transmutar Y esos momentos Los sabrás Entonces repito Si estás bloqueado Si estás muy mal Si estás enfadado Continuamente Si tienes un problema Con alguien Si te estás divorciando Si hay algo Muy fuerte En tu vida Trata de solucionarlo Y después Transmuta Porque recuerda Que tienes que transmutar En un ser de amor En un ser de luz Ese es el fin De la transmutación Convertirte en un ser De amor y de luz Entonces si estás con odio Con rabia Con estas cuestiones Sería bueno Que vayas a un terapeuta holístico Para que con flores de bats Con reiki Con homepatía O alguna terapia Puedan ayudarte A quitar esas emociones Para que puedas Estar preparado Para el proceso De transmutación Bueno Antes de irme Dos cosas Dos Una Está todavía Ahí todavía Disponible Ofrecí 50 Bonos De descuento De 100 euros Para el videocurso Conviértete en mago Como expliqué Este videocurso Está basado En el libro Secreto de Merlin Y en esta ocasión Son vídeos Porque sois muchísimos Los que me decís Que habéis querido Hacer el curso Cuando lo hice en directo El curso Conviértete en mago Y no podíais Por tiempo Bueno Pues lo que he hecho Es de la cuarta promoción Las grabaciones Del directo De Zoom Las nueve grabaciones Pues las voy a A daros a vosotros Para que hagáis el curso Cuesta 350 euros Pero ahora Solo para los 50 primeros Por 100 euros El curso Costa de nueve vídeos Enlaces de vídeo De YouTube Que luego los puedes Transformar A MP4 Costa del libro De Merlin Y también De tu nombre mágico Que una vez que hagas el pago Te daré Merlin Me canalizará Para darte tu nombre mágico Y consta de tutoriales Es decir Todo el tiempo que hagas el curso Hasta que lo acabes Un mes O el tiempo que necesites Puedes enviarme Un email O un whatsapp Haciendo preguntas relativas Ese curso Y cuando acabes Te voy a enviar un examen Cuando acabes el curso Haces el examen Y puedes optar Por un diploma De mago o maga Que acreditará Que eres mago o maga De la orden De magos Del mago Merlin 100 euros Solo 50 personas Ya hay bastantes Que ya lo han comprado Albertolajas Arroba Gemay Segunda noticia En una semana Aproximadamente Acabaré el curso Que estoy dando De experto sanador De Rafael A 50 alumnos Y alumnas Que por cierto Son maraviosos Estoy feliz con ellos Muy receptivos Muy participativos Y es una maravilla Bueno pues Sobre Entre el 15 y el 20 de junio Todavía no lo sé muy bien Haré la segunda promoción De este curso Por tanto Diría que si estáis interesados Os vayáis apuntando Porque el curso vale 650 euros Pero en esta segunda promoción Y dado que seguimos Con el tema del coronavirus Y la economía está muy ajustada Voy a permitir Igual que a los que están Haciendo el curso Que este curso De 650 euros Lo hagas por 100 euros Pero solo prometo 50 plazas Es decir Una vez que llegue A las 50 plazas Ya no admito Más alumnos Así que Sea que quieras El curso De conviértete en mago En vídeos O sea que quieras Apuntarte ya Para la segunda promoción Del curso Experto Senador De Rafael En ambos casos Albertolajas Arroba Gemail Muchas gracias Mi paz Y sé feliz Por favor Gracias por ver el video Gracias por ver el video